Atención, porque los padres de Luis Díaz fueron secuestrados en la Guajira. Hace unos minutos se confirmó el rescate de la madre y siguen las labores de búsqueda para liberar a su padre. A esta hora, el ejército sobrevuela la zona y se mantiene la persecución para dar con el paradero de los implicados. Luis Manuel Díaz y Selenis Marulanda, padres del futbolista Luis Díaz, fueron secuestrados en la Guajira. Los familiares del jugador de Liverpool y la selección Colombia se desplazaban por el municipio de Barrancas cuando fueron interceptados por hombres armados. Según las primeras versiones, los sujetos los intimidaron con armas de fuego y tomaron el control del vehículo. La madre del futbolista fue recuperada minutos después. En operación Candado en Barrancas ha sido rescatada la mamá de Luis Díaz. Seguimos en la búsqueda del padre. El director de la Policía Nacional, General Salamanca, conversó con la mamá del jugador y a esta hora se desplaza a la Guajira para atender el caso. La señora la trasladamos en este momento a la base, a la estación de policía. Ya nos veremos más tarde. Los felicito por la reacción. En cabeza suya, de todos los policías de Colombia, volcados. Insistamos en la búsqueda del papá del futbolista Luis Díaz. Ya tenemos a la mamá sana y salva. La gobernadora de la Guajira y la ministra del Deporte rechazaron el acto. He dado instrucciones a las autoridades para que implementen de inmediato las tareas de rescate. A los secuestradores les exigimos que los devuelvan de inmediato sanos y salvos. El país al unísono pide su inmediata liberación. Un abrazo solidario a la familia de nuestro querido futbolista, embajador del deporte colombiano, ante el mundo. Basta ya de violencia. La gobernadora de la Guajira, la ministra del Deporte y la Federación Colombiana de Fútbol rechazaron el acto. La Federación Colombiana de Fútbol rechaza la situación de seguridad que atraviesan los padres de nuestro jugador Luis Díaz. Desde la FCF nos solidarizamos con él y toda su familia y hacemos un llamado para que las autoridades pertinentes actúen con la mayor celeridad posible para resolver la situación. El comandante de las Fuerzas Militares ordenó al Gaula desplegar tropas en la zona. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. Suscríbase a nuestro canal de YouTube.